El servicio climático de los Andes fue lanzado con el objeto de beneficiar a las regiones de la sierra, además para medir las condiciones climáticas que favorecerán el desarrollo de actividades agrícolas, salud, entre otras. Consiste el proyecto en un fortalecimiento de capacidades, tanto en una componente para la Universidad Agraria La Molina, que está constituida como un centro de formación regional de meteorólogos y no solamente para la región del país, sino para la región de Sudamérica. El gobierno de Suiza, a través del CONSUDE, dará un importante aporte económico para impulsar esta actividad, que estará administrada por el CENAMI. El proyecto se extenderá por los próximos tres años. Hay un aspecto financiero. Hablamos de una contribución de 3.3 millones de francos suizos para tres años. Y además de eso, como se habla de la alianza, hay todo un intercambio de conocimiento entre estos aliados. Además, esta iniciativa servirá para la capacitación de estudiantes y profesionales en temas medioambientales, los cuales participarán entregando información de la realidad de cada zona donde se desarrolla el proyecto. El CENAMI previamente ya había estado trabajando toda la información climatológica y por lo tanto ahora con este tipo de herramientas y ver este acercamiento hacia los sectores y los sectores hacia nosotros, podamos establecer estos servicios especializados. Esta iniciativa también asegurará el suministro de información meteorológica y climática, así como el uso de la infraestructura que tiene el CENAMI a nivel nacional para desarrollar dicho proyecto.